Partiendo de la base de que es un asunto que tiene que ver con la relación con el Brasil, evidentemente si bien el trámite es jurídico, pero el canal y la vía es la Cancillería, no existe otra alternativa. Sin embargo, Otto Ritter ha estado justamente en el Brasil. El doctor habría ido al Brasil para pedir justamente la autenticidad o no de la carta. Fernando Silva está con él y tenemos esta nota. Adelante, Fernando. Ahora sigue el contacto nacional. Gracias, gracias, Juan Carlos. Lo tenemos al doctor Otto Ritter. Coméntenle, doctor, al país cuáles fueron las gestiones que hizo el territorio brasileño y sobre todo este documento que lo tenemos aquí nosotros y se lo mostramos a todo el país. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial, Juan Carlos, para usted y para todo el personal de cadena y todo el país. Decirle que lo primero que hicimos fue obviamente conseguir copias notarizadas, notariadas, de la carta de Sosa. Si usted ve y puede diferenciar aquí los sellos, está el sello, está una copia legalizada de la carta del fiscal Marcelo Sosa. Está debidamente legalizada por el notario, ante la cual se suscribe. Posteriormente, eso se hace la traducción oficial o juramentada que se llama, que es esto que está acá. Usted lo puede ver, la traducción juramentada que se hace en el Brasil con un traductor obviamente autorizado. Y posteriormente se legaliza esto en Itamaratí. Itamaratí es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. Entonces, una vez entregado esto por Itamaratí, quiere decir que es un documento auténtico en todo el territorio brasileño. Una vez que se legaliza esto por Itamaratí o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lleva al consulado boliviano, y eso ya lo hemos llevado al consulado boliviano, se paga una tasa y se espera dos días para que el consulado boliviano en Brasilia nos entregue esta documentación. El consulado boliviano, esperamos, nos lo entregue esto el día martes o miércoles a más tardar en Brasilia. Tenemos, bueno, a la gente que hemos contratado para que haga el seguimiento, por supuesto. Juan Carlos, consultas para el doctor Otto Ritter. Bueno, doctor, ya lo que se había especulado toda la anterior semana, de que la carta es apócrifa, que no es auténtica, de que puede ser cualquier persona, queda desvirtuado por completo. Esto es una carta original, reconocida, tengo entendido, por el propio doctor Sosa. Vale decir que él se hace cargo de los extremos allí expuestos, ¿verdad? Evidentemente ya no se puede hablar más de la presunta carta de Marcelo Sosa, sino de hoy en adelante la carta de Marcelo Sosa. Es una carta auténtica, legalizada y reconocida como tal por todas las autoridades del Estado brasileño, incluyendo Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuya legalización está pendiente por parte del consulado boliviano, que esperamos que haga su trabajo y nos entregue esta legalización. Porque de todas maneras, debo decirle al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que tenemos más ejemplares debidamente legalizados por Itamaraty, o sea que no van a poder hacer que se extravíe. Doctor, comenten en el país aquello que nos informaba hace un instante. ¿Usted conversó con Marcelo Sosa allá en territorio brasileño? Me lo pillé por casualidad, por casualidad, porque el mundo es chico, en un shopping, y bueno, más o menos la teoría que él maneja, cómo fue su salida del país, lo que él me comenta es que el gobierno boliviano le dice, mira, ya es insostenible tu situación, no tenemos más opción que detenerte, entonces mejor es que salgas del país, nosotros te podemos sacar hasta el Perú, vos de ahí agarrás y te vas a un país amigo como por ejemplo Venezuela, nadie te va a buscar, nadie nada, no vamos a fregarte por nada, y te vas. Entonces así lo sacan a Sosa hasta el Perú. Y ahí en el Perú Sosa se le prende el foquito y dice, si me voy a Venezuela y por ahí me timbran con las protestas, lo que sea, aparezco muertito con los manacos parados, ¿quién va a ser el responsable? Una bala perdida, pues no, entonces mejor me voy para otro lado y él decide ya ahí irse al Brasil. Esa más o menos es la historia de lo que habría sucedido. Juan Carlos. Pero ahí yo quiero que me complemente un poco la historia, bueno, dice que Dios dispone pero que el diablo teje estas anécdotas, el que se lo encuentre en un shopping en el Brasil, caramba, un país de casi 300 millones de habitantes es toda una coincidencia, pero doctor, dentro de todo esto, ¿qué rato se rompe este idilio? Porque, por lo que usted me cuenta, pues habría contado con cierta protección hasta sacarlo al Perú, no estaba requerido, no necesitaba irse clandestinamente, pero ¿qué rato se rompe este idilio? El momento que él decide irse al Brasil, ese momento que decide escribir la carta, ¿cómo es? Yo creo, o sea, pues esto ya es creencia, ya es suposición, yo creo que al momento que Sosa llega al Perú, él piensa y dice, bueno, ¿por qué quieren que me vaya a Venezuela? ¿No será que quieren matarme? Mejor me voy a otro lado. Y ahí es donde se rompe el nexo entre el gobierno y Marcelo Sosa. Y de ahí ya Marcelo Sosa toma su camino hacia el Brasil. Creo que ese es el momento donde se rompe absolutamente todo y él se da cuenta de que había sido sacado del país, probablemente con la intención de hacerlo desaparecer. Juan Carlos, ¿alguna consulta más para ir cerrando la entrevista desde Santa Cruz? No, creo que nos queda claro, bueno, ya está que llegue la carta formalmente. Un chiquitito nomás, doctor, en el proceso, en el proceso se ha negado absolutamente que la presencia o no de Marcelo Sosa sea importante. Cosa curiosa, siendo el principal investigador de todo esto. Incluso el fiscal acá mismo nos dijo, no, 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 esto no entorpece en nada el proceso, el proceso va a seguir. Le preguntamos si esto debía hacer que el proceso terrorismo vuelva a foja cero y nos dijo que no, que estaba perfectamente bien hecho todo. Ni siquiera aceptó la posibilidad de que haya una auditoría. Decía, bueno, puede ser, pero no va a ser trascendente. ¿Esta carta puede ahora, que es un documento formal, ser introducida al proceso como parte de todo esto? Bueno, por supuesto, querido Juan Carlos, que va a ser introducida. El tema está aquí en que todo el pueblo de Bolivia quiere saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó evidentemente con Rosa? Yo tengo la teoría de que a Rosa lo trae el gobierno, le pagan los pasajes gente del gobierno venezolano y lo traen aquí es profesamente para matarlo a Evo. Yo creo en eso y que lo trae el vicepresidente de la república o su entorno para asumir él la presidencia y echarle la culpa a los líderes autonomistas. Esa es mi teoría. Entonces, yo creo que debería evidentemente el proceso anularse hasta foja cero y empezar una investigación en serio de qué fue lo que pasó. ¿Por qué la bomba la ponen los agentes del Ministerio de Gobierno? ¿Por qué la ponen Clavijo, Andrade, la policía, Marile? ¿Por qué no hay fiscales en el Hotel Las Américas? ¿Dio Evo la orden de que los maten de verdad en el Hotel Las Américas? ¿O dio la orden de que los aprendan? ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Quién en realidad lo trae a Rosa? ¿Quién lo financia a Rosa acá? ¿Por qué los otros ciudadanos extranjeros que vinieron con Rosa salen del país y nunca fueron requeridos, nunca se les pidió a Interpol ni a nadie que los busquen? ¿Por qué? Son muchos cuestionamientos, ¿no? El país necesita saber la verdad. O sea, lo peor que se puede hacer ahorita es decir, ¿saben qué? Esto se acabó, murió la flor. No, eso no. Yo no creo en aquello. Yo creo que la investigación debe empezar, pero en serio. Y ojalá sea una investigación imparcial y se permita organismos internacionales, peritos internacionales que participen en esta investigación para hacer una investigación en serio. Muy bien. Gracias, Juan Carlos, por haber participado de esta conversación que hemos tenido, este informe que nos ha hecho el doctor Otto Ritter sobre su presencia allá en territorio brasileño. Hasta un próximo contacto, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Y gracias al doctor Ritter, como siempre, por darnos un espacio. Permiso.